Cracks, como leyeron el título del día de hoy, aprenderemos cómo nunca fallar penales. Hablaremos de cosas que se deben de hacer y cosas que por nada del mundo debes hacer. Por supuesto, si es que tu meta es marcar muchos goles. Así que vayamos al grano y empecemos. ¿Quién tiene la ventaja? Primero que nada, dejemos algo bien en claro. En un tiro penal, generalmente la ventaja la tiene el tirador. Y las razones principales son. Número uno, la distancia corta. El penal se cobra desde los 11 metros. Por lo tanto, esto le da poco tiempo de reacción al portero. Número dos, control del balón. El tirador tiene control total sobre la dirección en la que va a ir el balón. Fuerza y tipo de disparo. Por ejemplo, imagínate que tienes la posibilidad de sorprender a todos con un panenka. Número tres, estadísticas. Históricamente los cobradores tienen un 75% de convertir el gol. Así que tú tranquilo, mijo. No te preocupes, las matemáticas están de nuestro lado. Tú solo relájate. Número cuatro, tiempo de reacción. El portero tiene que anticipar el disparo. Ya que no puede reaccionar con precisión después de ver hacia dónde va el balón. Y todo esto debido a la velocidad que lleva el esférico. Y número cinco, por supuesto, dejar tu poderosísimo like en este video. Para apoyarlo si es que tu pasión es el foot. Y para que este video le llegue a muchísimas más personas. Pero, sin embargo, el portero puede tener ciertas ventajas. Si estudia los patrones del tirador o si logra desconcentrarlo, créeme que puede ser peligroso. Pero como te dije en un principio, generalmente la ventaja la tiene el tirador. Así que si quieres evitarte de problemas, pon atención a los siguientes tips para que sepas qué hacer y qué no hacer. La seguridad. Obviamente, como te mencioné en el punto anterior, el portero va a hacer todo lo posible por desconcentrarte. Ya que está en desventaja y es entendible. Y aquí es donde tienes que ser más inteligente que él. A la hora de tomar el balón, debes de mostrarte muy seguro desde el momento en que pones el esférico en el manchón penal. No debes de dudar de ti ni un poco. Debes de tener bien claro hacia qué dirección tirar. No importa si el portero se mueve de un lado o a otro. Te la pasas saltando, gritando, haciendo cualquier cosa para intimidarte. Debes de estar muy seguro de ti mismo. O por ejemplo, dices, voy a tirar a la derecha. Pues hazlo, crack. Un tiro fuerte y colocado. Recuerda que entre mejor lo hagas, más complicado será para el arquero. Así que recuerda que si tú vas con mucha seguridad, ya desde un principio vas ganando 1-0. Dirección de Tinduk. Tal vez esto va un poquito en contra de lo que te comenté en el punto anterior. Como te mencioné, lo más fácil, entre comillas, es tirar hacia la dirección que tú ya tienes determinada. Pero por más que sepamos que es un penal seguro, en este tipo de ocasiones cualquier cosa puede pasar. Por eso te recomiendo que siempre tires hacia tu lado más cómodo. Esto aumentará tu confianza y la calidad de disparo. Créeme, sin duda es una excelente decisión. Pero a lo que voy es que si tú ya eres un poquito más experimentado y ya tienes la capacidad de dominar tus nervios, nada te puede desconcentrar. Y te interesa llevar esto al siguiente nivel. Lo que te sugiero es que conforme vayas haciendo la carrera y puedas levantar la mirada para analizar el movimiento y comportamiento del portero. Esto con el fin de poder predecir hacia dónde se va a lanzar. Y obviamente cuando te des cuenta de esto, puedas hacer ese tiro hacia el lado contrario. Que es como suelen hacer muchos jugadores profesionales. Como por ejemplo Messi, que justo al último momento es cuando decide mandarla a un lado u a otro. Y esto es porque logra analizar a la perfección la postura del portero. Y gracias a esto no tiene la necesidad de hacerlos con mucha potencia. Práctica. Creo que no hay mejor frase en todo el mundo que esta. La práctica hacia el maestro. Y así de sencillo, así de simple. Si nosotros queremos ser unos maestros a la hora de cobrar penaltis, tenemos que practicar muchísimo. Porque a lo mejor pensarás que es un simple tiro a corta distancia. Y no hay que desgastarse tanto en practicar este tipo de cobros. Pero amigo mío, recuerda que los partidos más complicados o más importantes, por lo regular se definen en la tanda de penales. Así que no te lo tomes a la ligera y ponte a entrenar. Es por eso que yo te sugiero que lo puedas hacer de una manera fácil y sencilla. Enfocándote siempre en los ángulos de la portería. Siempre a la izquierda o a la derecha. Inferior o superior. En este caso, como estarán viendo, yo lo estoy haciendo con la ayuda de una red. No es forzosamente necesario que tú lo hagas de esta misma manera. Con que te enfoques solo en los ángulos. O tal vez si tienes la ayuda de un amigo portero, es más que suficiente. Comencemos con los puntos negativos. Y aquí viene lo feo. Una mala técnica que solemos cometer a la hora de fallar penaltis. Es la postura de nuestro cuerpo, principalmente nuestro torso. Es bien sabido que si nosotros colocamos nuestro torso un poquito tirado como que hacia atrás. Lo único que vamos a lograr es que el esférico se vaya directamente hacia arriba. Y vamos a terminar volando el balón estilo Sergio Ramos. Yo te sugiero que mejor coloques tu torso tal vez un poquito más tirado hacia adelante. Para que nuestro disparo salga con muy buena potencia. Y con esto el portero tenga mucho menor tiempo de reacción. Y por supuesto podamos marcar ese gol. Si tal vez no estás acostumbrado a enfocarte, a concentrarte en tu postura a la hora de hacer los tiros. Al principio puede que se te haga un poquito incómodo, algo complicado. Pero créeme que poco a poco con la práctica te vas a ir adaptando al movimiento. Así que de verdad ponlo en práctica porque te ayudará muchísimo. Expresión corporal Hablando de posturas como en el ejemplo anterior, también debemos de tener nosotros como tiradores mucho cuidado con esto. Porque es una manera muy fácil de que el arquero pueda leer nuestros movimientos. Y todo esto por dos factores principalmente. Por ejemplo, a la hora de correr y perfilarnos. Digamos que al hacerlo demasiado exagerado estamos anunciando hacia qué dirección va a ir el balón. Y no importa si lo haces a la derecha o a la izquierda. Tu perfilamiento lo dice todo. Porque prácticamente le estaremos ahorrando la chamba al portero. Le estaremos diciendo así como de, mira voy a tirar hacia allá. Y es lo que menos queremos. Y la otra que también es un poquito grave. Espero ya sepan de lo que les estoy hablando. La vista cracks. Nos quedamos viendo fijamente hacia la dirección a donde queremos disparar. Y les repito, como el portero está bien al tiro, ¿de qué estamos haciendo? Obviamente va a ver nuestros ojos y se va a dar cuenta. Así que ponte abusado crack. Trata de a la hora de perfilarte no hacerlo tan brusco, tan exagerado. Y esos ojitos papá, trata de no quedarte viendo fijamente hacia la dirección. Ten cuidado. Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Espero que les funcione para sus partidos, para sus penales. Para que puedan ser el crack que siempre define. No olvides ayudarnos muchísimo con tu botón de like. Se aprecia bastante. Por cierto, muchas gracias por quedarte hasta el final. Te recomiendo que también nos sigas en todas nuestras redes sociales. Porque estamos subiendo video todos los días que por supuesto no te debes de perder. Y pues nada amigos míos. Yo soy Capi y nos estamos viendo en un próximo video. Chau.